Cuando una persona entra al mundo del trabajo, tiene que cotizar para su pensión y, como consecuencia, también pagar una comisión a la AFP que le gestionará sus ahorros. La comisión fuera la más bajita, pero no sé cuánto, tampoco tengo idea cuánto es a diferencia del resto. Hay mucha gente que se ha salido de las otras AFP por ese tema de la comisión. Y esta es la tabla de comisiones. La más cara cobra 1,45% y va bajando hasta llegar a la más barata, que cuesta 0,58. Usted, después de un tiempo, puede decidir en cuál estar. Estoy en la 1 porque en mi primer trabajo me pusieron ahí. ¿Me dijeron que nos habían puesto como en las que menos nos sacaban del sueldo? Exactamente. Cuando cotiza por primera vez y los siguientes 24 meses, no puede elegir. Se han presentado dos postulantes hasta nueva licitación de nuevos afiliados. Cada dos años, eso hace la superintendencia de pensiones. Licita cuál va a ser la AFP que va a recibir a todos esos nuevos cotizantes. El requisito, ofrecer la comisión más baja del sistema. Esta vez se presentaron Modelo y Uno. En AFP Modelo hemos decidido presentarnos nuevamente con la satisfacción de empujar bajas comisiones desde nuestro nacimiento. Es una nítida muestra de la intensa competencia que existe en este sector, del aporte que hemos efectuado y refuerza nuestro compromiso con los trabajadores. El cronograma sigue así. El 24 de marzo sabremos cuáles son las comisiones que ofrecieron y hasta el 1 de abril es el plazo que tiene la superintendencia para anunciar quién ganó. Al año se afilian aproximadamente 400.000 afiliados nuevos al sistema previsional. Esas personas que a contar del 1 de octubre lo hagan van a pagar una comisión incluso menor a la que cobra hoy día la AFP más barata. Veamos un ejemplo. Si usted tiene un sueldo bruto de 800.000 pesos y está en la AFP más cara, la comisión le sale 11.600 pesos al mes. En la más barata, 4.640. Si hacemos el cálculo a un año, la diferencia es de más de 83.000 pesos. Las diferencias entre una AFP y otra son tres. Una es cuánto pago, cuánto me cobran. Dos es qué rentabilidad puedo obtener con mis ahorros. Y tres es el servicio. ¿En cuál de esos puntos me fijo si ya no soy nuevo? La experta recomienda lo siguiente. Si tengo menos de 10 millones de pesos en mis fondos, busco las más baratas. Si tengo más, debería optar por estar en las más rentables.